Decenas de viviendas con daños, algunas de ellas destruidas y alrededor de 80 personas desplazadas dejaron a su paso los efectos del huracán Beryl en la provincia de Barahona. Andy Pujols está en directo con más detalles desde el Distrito Municipal Bauruco. Adelante, buenas tardes. Gracias, saludos a nivel provincial. Este Distrito Municipal de Bauruco, aquí en la provincia de Barahona, fue una de las zonas que sufrió mayores daños, según las autoridades. En la noche de anoche hubo una penetración del mar en la comunidad de Bauruco, donde hubieron nueve viviendas afectadas. Hasta el momento tenemos un informe preliminar de que hay unas 22 personas desplazadas en esa comunidad. Y hemos estado dando seguimiento a las familias para no permitir que ninguna sufra escasez. Hemos estado llevando alimentos crudos, pero también los comedores económicos han estado activados, dando respuestas positivas. Todo el litoral costero de nuestra provincia ha sido afectado. La parte turística, la playa San Rafael, la playa de Los Patos, el malecón del municipio de Enriquillo, el malecón del municipio de La Ciénaga, han sido la parte más afectada. El cuartel de la Armada de la República Dominicana en esta localidad también sufrió daños considerables y al menos cinco viviendas fueron derribadas y otras diez resultaron afectadas por los fuertes ventarrones y la crecida de la marea. Fue una situación difícil que vivimos ayer. Ayer fue el día entero ese mal pasando por su casa, como que la hizo él. Y pasaba y entraba. Y eso es cada año que viene eso. Bueno, ahí tenía una en construcción, la de abajo me la desbarató, como todo el mundo ven. La desbarata de abajo, ahí me se lleva una cuanta cosita que tenía abajo, arriba saqué lo que pude salvar, lo salvé un poco arriba y lo otro anda por ahí bollando en manos del agua. Ante los estragos causados por el fenómeno natural, la Dirección Provincial de Salud Pública informó que pondrán en marcha un plan de prevención. La salud pública se va a encargar de lo que es el trabajo de fumigación, descacharización para eliminación de los pilladeros de mosquitos y así evitar la expansión de lo que es el dengue, la malaria. Y también vamos a trabajar lo que es el seborraticida para evitar lo que es la lectospirosis provocada por el rato. Todo el litoral costero de Barahona sufrió los embates de los efectos del huracán, principalmente en la Ciénega, la zona comercial de la Playa de los Patos y el municipio de Enriquillo, donde el mar afectó parte del malecón y dejó escombros en la calle. Actualmente las autoridades continúan realizando levantamientos en la zona agrícola y otras áreas para determinar el nivel de daños. Es toda la información, retorno contigo.